La ley exige la identificación del testigo por su nombre, por su apellido, por su edad, por su estado y por su profesión. Íñigo Urcullu Rentería, 57 años, casado, profesión, profesor y en la actualidad desempeñando la responsabilidad del Endacari y del Gobierno de Vasco. Muy bien. ¿Usted conoce a los acusados, a alguno de ellos? Sí, conozco a varios de ellos por haber tenido relación hasta el presente desde hace años con algunos de ellos. Con otros no he tenido relación, pero sí los conozco. ¿Amistad íntima, enemistad manifiesta, relación de consanguinidad, afinidad, cualquier circunstancia que le impida o que filtre el deber de decir la verdad? Ninguna circunstancia que me impida decir la verdad. Sabe usted que debe jurar o prometer decir precisamente la verdad. ¿Lo jura o no? Lo sé, juro. Muy bien. ¿Ha sido usted propuesto como testigo por la defensa del señor Rull? Sí. Si es tan amable, contesta a las preguntas de la defensa. Sí. Con la venia, señoría. Buenos días, Lendacari. Buenos días, segundo. Un buen día. Está citado por mi patrocinado, por el interés de mi patrocinado, en relación a la intermediación entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Y le quería empezar preguntando cómo empezó esta intermediación. Comenzó el 19 de junio del año 2017 con un encuentro que mantuve con el presidente Pusdemont en el Palau de la Generalitat. Era el día en el que se conmemoraba el trigésimo aniversario del atentado de Hipercor, al cual asistí. Y previamente me reuní por un espacio de cuatro horas con el presidente Pusdemont. Y fue en el transcurso de esa conversación en la que el presidente Pusdemont me manifestó la situación de bloqueo absoluto en la relación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español. Y solicitó que yo interviniera para intentar encauzar la relación con una finalidad de conducirnos a una solución pactada, a una solución acordada entre ambos gobiernos. Y a partir de ahí, ¿cuáles fueron sus gestiones? Pues a partir del 19 de junio, ese mismo día yo mantuve un encuentro en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona con la vicepresidenta entonces, Soraya Sáez de Santa María, a quien manifesté y relaté el encuentro que yo había mantenido con el presidente Pusdemont y a quien solicité que lo comunicara al presidente del Gobierno español para mostrar también mi deseo de una reunión con el presidente del Gobierno español. Mantuve la reunión con el presidente del Gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de dos horas. Previamente a ello, el día siguiente a que la vicepresidenta y yo nos encontráramos en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona, el presidente del Gobierno español se puso en comunicación conmigo para fijar la agenda posible para ese encuentro que se sustanció el día 19 de julio del año 2017. A partir de ese momento ya fueron muchas las conversaciones, muchas las comunicaciones mantenidas, muchos los encuentros mantenidos con diversas personas con diferentes responsabilidades, diversas personas del ámbito social, político, institucional, cultural, económico, empresarial, todas ellas vinculadas con la realidad de Cataluña y todas ellas conocedoras de la situación en Cataluña, entre las cuales creo que es relevante citar que ya es tras el día 21 de septiembre de ese año que yo mantengo otra conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, como consecuencia de la entrada el día anterior de las fuerzas de la Guardia Civil en la Consejería de Hacienda de Economía de la Generalitat. Es a partir ya del 4 de octubre, concretamente, cuando a mí se me solicita, de la misma manera que se me había solicitado por parte del presidente Pustemont, se me solicita que intervenga y lo hacen muchas personas solicitándome ese día 4 de octubre y desde el 4 de octubre hasta el 27 de octubre fue prolija la relación que mantuve con todo tipo de responsables políticos, los institucionales, económico-empresariales, sociales. Muy bien. Volviendo a la reunión que nos ha contado que mantuvo con el presidente del Gobierno el 19 de julio en la Moncloa, fue una reunión, entiendo, presencial en este sentido, el tema que trataron fue fundamentalmente sobre la cuestión catalana. Sí, exclusivamente. ¿Habló con el presidente Rajoy justo después del día 20 de septiembre? Sí, he relatado que tuve una comunicación con él el día 20 de septiembre, hice unas declaraciones públicas también en relación a la actuación de las fuerzas de la Guardia Civil en la Consejería de Hacienda o de Economía y el día 21 de septiembre mantuve una conversación telefónica con el presidente Rajoy en el ínterim de la sesión del Pleno de Debate de Política General que yo tenía que abordar en el Parlamento Vasco. Mantuve una conversación telefónica ese día 21 de septiembre. Era después de la situación que se produjo ante el Departamento de Economía, ¿no? Sí. ¿Qué le transmitió y qué le contestó el señor Rajoy? Hice unas declaraciones y al propio presidente del Gobierno español le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo y que se estaban produciendo y hice la observación, además, de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que entendía que había que medir mucho los pasos que se pudieran dar en orden a no provocar situaciones que condujera a una fractura social y el presidente del Gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera. Muy bien. En el marco de lo que nos contaba ahora de que muchas personas se dijeron a usted de distintos ámbitos pues para que intercidiera o mediara o lo que fuere, ¿qué le pidieron, qué le pedían exactamente? Bueno, algunas de las personas me solicitaban mediación, sobre todo por parte de las personas que tenían una vinculación directa con la realidad catalana. Otras personas me solicitaban que intercediera y esa es la función que yo hice, de enlace, de intercesor entre las realidades de bloqueo que se estaban manifestando. Ese es el esfuerzo que yo entendía que había de hacer porque entiendo que nuestra función tiene que ser la de basada en el diálogo e intentar siempre la búsqueda de acuerdos y no entiendo lo que pueda ser una acción basada en la crispación y provocadora de lo que puedan ser desencuentros. En este sentido, el día 4 de octubre yo recibí una llamada del presidente de mi partido y también de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, los dos partidos que sustentan al Gobierno vasco. En relación a lo que pudiera ser un planteamiento de diálogo compartido con otros presidentes de comunidades autónomas del Estado español, recibí ese mismo día una llamada del conseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, solicitándome la intermediación. De ello, puse en conocimiento al presidente Puigdemont nuevamente. Y recibí también ese mismo día llamadas de otras personas del ámbito social vinculadas a la realidad catalana que también solicitaban mi intervención. Ese día 4 de octubre fue, además del 19 de junio, el día en el que el presidente Puigdemont me lo solicitó, fue el día 4 de octubre cuando ya recibí muchas solicitudes de intervención. Muy bien. Y a partir de ahí, exactamente usted qué hizo, qué propuestas tuvo la oportunidad de hacer. Bueno, como he relatado, el mismo 19 de julio yo ya mantuve un encuentro con el presidente del Gobierno español, el señor Mariano Rajoy. El día 26 de agosto mantuve otro breve encuentro con el presidente de la Generalitat, con motivo de la concentración o manifestación de repulsa por los atentados que habían sido en Barcelona y en Cambrils. Durante el mes de septiembre mantuve mucha comunicación telefónica. Y a partir del día 4 de octubre yo fui presentando propuestas, tanto al Gobierno catalán, al Gobierno de la Generalitat, como también al Gobierno español. ¿Con qué contenido estas propuestas? Eran diversas propuestas, hasta cuatro o cinco propuestas, hasta llegar al día 27 de octubre. Propuestas que basaban un primer paso en un esquema de diálogo, negociación, acuerdo, ratificación. Otro paso posterior de distensión, diálogo y acuerdo en una metodología por la que se llegara a un espacio de tres meses de tiempo de distensión, con una relación entre los dos gobiernos, el Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat, representados cada uno de ellos por tres personas, y con un acuerdo sobre una metodología de trabajo en base a los temas que hubieran de abordarse en una mesa. Hice planteamientos también derivados de estas dos anteriores de lo que no debiera de ser una declaración unilateral de independencia, y todo ello conducente a lo que no fuera tampoco la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fueron propuestas que tenían también como característica lo que fueran declaraciones concordantes y declaraciones encadenadas entre ambos gobiernos, el Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat. Y en este sentido, ¿qué respuesta obtuvo usted, en primer lugar, del presidente Puigdemont, luego le preguntaría del presidente Rajoy? Por parte del presidente Puigdemont, siempre encontré una disposición al diálogo, además de que era lo que se me solicitaba, que encauzara una vía de comunicación conducente al diálogo, y encontré absoluta receptividad a los planteamientos que yo iba haciendo, lo cual pude constatar con la declaración a la que él procedió como presidente de la Generalitat el día 10 de octubre en el pleno que se sustanció en el Parlamento de Cataluña, como también, posteriormente, mantuve con el presidente Puigdemont una comunicación escrita durante los días 20, 21, 22, 23 de octubre, en la que yo le hice mis observaciones, mis sugerencias, en relación a lo que era la Declaración Unilateral de Independencia, que yo entendía que no había tenido un valor normativo en la declaración que se efectuó el día 10 de octubre. De esto comuniqué también al presidente del Gobierno español de lo que estaba sucediendo el 10 de octubre, como también lo que podía ser que sucediera el 25 de octubre en el pleno del Parlamento de Cataluña. Me encontré en el presidente Puigdemont una actitud absolutamente receptiva, que es constatable también con lo que fue el acuerdo que se adoptó en la noche madrugada del 25 de octubre al 26 de octubre. Las conversaciones que mantuve con él el día 26 de octubre por la mañana, en principio, una conversación que mantuve con él a las 10 y 5 de esa mañana, casi una hora antes de la hora que él había fijado para comparecer ante los medios de comunicación y que luego se pospuso, hasta que a las 14 horas de ese día 26 de octubre, él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas manifestándose, se le estaban revelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts per sí, y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería, para intentar evitar también la aplicación del artículo 155. O sea, el debate principalmente que le trasladaba y usted le daba su opinión era sobre si convocaron o no las elecciones y la cuestión de la aplicación del 155, ¿no? Sí, así es. ¿Lo he entendido bien? En todo momento fue el intento de búsqueda de una vía de diálogo, de una vía de diálogo que condujera a una relación estable entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español, algo que el propio presidente del Gobierno español, en la comunicación que mantuvimos el 21 de septiembre, antes referida, me reconoció que no existía. Y, a partir de ahí, lo que fuera una aclaración del acto del Pleno del Parlamento, el día 10 de octubre, con si hubo o no hubo declaración unilateral de independencia, fui conocedor de la carta de respuesta del presidente Puigdemont al requerimiento del Gobierno español, en la persona del presidente del Gobierno español. ¿Y allí cumplimentó el requerimiento cuando usted fue conocedor de esta carta? Por la lectura que yo hice de la carta, sí, y sobre todo en la última frase de ese escrito, además de que hiciera un recordatorio de lo que habían sido los resultados del día 1 de octubre, en la última frase de ese escrito del presidente Puigdemont al presidente del Gobierno español, él manifestaba que no había habido una declaración unilateral de independencia. Bien, para que fructificara este diálogo, usted propuso o situó como condición imprescindible ante el presidente del Gobierno español la aceptación de un referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña. En ningún caso. O sea, que el diálogo que usted intermediaba era sobre la cuestión, como ha dicho antes, de las elecciones, la aplicación de 155. Sí, tengase en cuenta que en aquellas fechas, en el mes de octubre, se hablaba e incluso se comunicaba. Bueno, se hicieron planteamientos públicos de suspensión de la autonomía catalana. Hubo un compromiso también entre el presidente del Gobierno español y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de la aplicación del artículo 155, que luego tendría sus matices hasta llegar al momento culminante en el Pleno del Senado, el día 27 de octubre, con muchos matices. Hubo también en aquellas fechas interpretación del riesgo incluso de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, no solamente del 155, sino también del 116. Y todo aquello provocaba, en quienes hablábamos, la conveniencia de que centráramos la cuestión en lo que realmente de efectivo normativo habían tenido los plenos del Parlamento que se habían celebrado y en relación a la declaración bilateral de independencia y en relación a lo que era la disposición por parte del presidente de la Generalitat a disolver el Parlamento y convocar elecciones. Cuestión está que, además de lo que fue el acuerdo de la noche madrugada del 25 al 26, él, en la mañana del día 26, me reiteró. En aquella mañana, además, ante esta situación, volví a mantener una conversación con el hoy ex conseller de Empresas, Santi Vila, quien también me manifestaba esa misma mañana que, de una conversación con el ex ministro Rafael Catalá, este le solicitaba que yo fuera quien intercediera ante el presidente del Gobierno español. O sea, estando dispuesto, como nos relata el presidente Puigdemont, a convocar elecciones para evitar la aplicación del 155, cuando esto usted lo trasladó al presidente Mariano Rajoy, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta, en todo momento, por parte del presidente del Gobierno español, desde el día 19 de julio, que yo mantuve un encuentro con él, fue una actitud de escucha, de atención, de respuesta a las cuestiones que yo le planteaba, aunque cuando la respuesta no fuera la satisfactoria que yo deseara los días 25 de octubre a 27 de octubre, sí una actitud también renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse, que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española, pero en ningún caso estuvimos hablando del derecho a autodeterminación, como antes se me ha preguntado. Siempre era una disposición, por mi parte, para facilitar lo que pudiera ser un espacio de distensión y que provocara también la posibilidad de ámbito de encuentro entre el Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat. Por parte del presidente del Gobierno español, a lo que fue la disposición a convocar las elecciones por parte del presidente del Gobierno de la Generalitat, estando en puertas de la aplicación del artículo 155 por parte del Senado, bueno, yo tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del Gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente. No estaba dado a la aplicación del 155, según dice, pero en cualquier caso tampoco le contestó con toda la precisión. Es decir, se puede entender que fuera reunente a la aplicación del derecho a la autodeterminación en Cataluña, pero respecto a la convocatoria de las elecciones, lo que sí usted ha manifestado claramente que estaba dispuesto a hacer el presidente Puigdemont, ahí no hubo una respuesta precisa. Simplemente usted mantiene que tuvo una intuición de que podría ser, pero no obtuvo del presidente Rajoy una respuesta precisa y concisa al respecto. Así es. Y esto es lo que transmití en el último instante al presidente Puigdemont, que me requería alguna garantía. Yo le dije que yo no podía ofrecer garantías. En todo caso, sí, una intuición a la que me he referido, por lo que era también el contexto que se estaba dando del desarrollo futuro del Pleno del Senado, con una enmienda presentada por el Partido Socialista Obrero Español, una última propuesta de enmienda que yo también dirigí al presidente Rajoy, al presidente Puigdemont, junto a la coordinadora general del PDCAT, al presidente del Partido Nacionalista Vasco y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, en ese día, 27 de octubre, además de otra propuesta de voto particular que ofrecí también a un senador autonómico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero la intuición se basaba en la posibilidad de que, disuelto el Parlamento de Cataluña y convocada a las elecciones por el presidente Puigdemont, aun cuando se aprobara la aplicación del 155, la disposición entre las formaciones políticas mayoritarias en aquel momento en la representación del Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, hiciera que no se aplicara definitivamente el 155. Pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del Gobierno Español. Para finalizar, ¿usted hubiera mediado si no hubiera tenido la intuición o la convicción de que había una voluntad real de diálogo por parte del presidente Puigdemont, que es quien le pidió en primera instancia, como ha explicado, esta mediación? No, dado que se me solicitó el 19 de junio por el presidente Puigdemont. Y, además, en todo momento, desde el reconocimiento de un bloqueo total y su disposición a lo que era el diálogo, yo no hubiera aceptado una mediación sobre cuestiones que no me competen y sobre cuestiones que, en todo caso, provocaran más tensión entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno Español. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Oms. El Ministerio Fiscal quiere formular alguna pregunta. Y con la venia, brevemente. Antes de su primer encuentro con el señor Puigdemont, o que iniciara usted sus labores de mediación, ¿recuerda si el Consejo de Ministros había invitado a Puigdemont a comparecer al Congreso de los Diputados? No, yo creo que fue posterior. Estamos hablando de mi primer encuentro con el presidente Puigdemont el 19 de junio y la invitación a comparecer tanto ante el Congreso de los Diputados como ante el Senado. Creo que fue posterior a esa fecha. Bueno, fue el viernes 19 de mayo, fue un mes antes. ¿Recuerda usted...? En todo caso, la del Senado fue posterior. La del Senado fue posterior, sí. ¿Sabe cuál fue la respuesta del señor Puigdemont? Bueno, él lo que en ese momento supe, sobre todo en relación al Senado, porque obviamente si la del Congreso fue en el mes de mayo y nuestro encuentro fue en junio, yo no puedo hablar de la disposición o no al encuentro o a la presencia del señor Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Pero sí en relación al Senado, bueno, la invitación que yo mismo le hacía que compareciera ante la Comisión del Senado. ¿Usted recuerda, en relación con la primera que le he preguntado, el 19 de mayo de 2017, se invita a Puigdemont a comparecer al Congreso de los Diputados? ¿Recuerda si esta respuesta fue que solo iría al Congreso si antes se admitía que hubiera referéndum? No, en ningún caso hable yo con el presidente Puigdemont de esas condiciones. ¿Usted recuerda si la presidenta del Congreso de los Diputados recibió el 29 de junio una carta del presidente Puigdemont? Lo recuerdo por los medios de comunicación, pero no porque lo hablara con el presidente Puigdemont. ¿Sabe cómo era el contenido de esa carta? No, lo que sé por los medios de comunicación, nada más. Pero por los medios de comunicación, ¿sabe que ya estaba anunciado el referéndum del día 1 de octubre? Sí, veníamos en una situación que, como las fechas mismas indican, el 19 de junio es cuando yo estoy reunido con el presidente Puigdemont en el Palau de la Generalitat debido a estas circunstancias. Y ante lo que pudiera ser incluso el anuncio del referéndum, la disposición por parte del presidente Puigdemont a todos los pasos que pudieran darse antes del día 1 de octubre fue absoluta, fue total. En esa carta que, con la venia del señor presidente, tengo aquí, es una carta pública que está en internet, si hay algún problema para aportarla o… ¿Usted recuerda, dice que la ha leído, que la leyó por los medios de comunicación? Por los medios de comunicación, lo que reflejaran los medios de comunicación. Si las defensas tienen… Yo quería leer una parte de esa carta. Si las defensas ponen alguna objeción… Formule la pregunta, por favor. Sí, lo que digo es… El presidente Puigdemont señaló que es sabido que el Congreso de los Diputados ha tratado a lo largo de estos últimos años propuestas formuladas por diferentes grupos parlamentarios catalanes. Lamentablemente, estas aspiraciones legítimas y mayoritarias siempre han sido rechazadas y, dice, en consecuencia, no parece razonable volver a formular propuestas que están destinadas a correr la misma suerte. Sin embargo, sí me parece importante que todos los diputados… La pregunta cuál sería, señor fiscal, por favor. La pregunta sería si usted conoció que lo que le planteaba Puigdemont a la presidenta del Congreso era no someterse a una votación porque otras ya habían sido rechazadas, sino simplemente ir a explicar. No solamente que otras hubieran sido rechazadas, sino que yo, en mi calidad anterior de presidente del Partido Nacionalista Vasco, recuerdo perfectamente el proceso de reforma express de la Constitución, en agosto del año 2011, donde el Grupo Vasco, en el Congreso de los Diputados, presentó una enmienda sobre el derecho de autodeterminación que fue rechazada. Conozco, por lo tanto, todo lo que han sido las propuestas que se hayan formulado en el Congreso de los Diputados y las resoluciones que se hayan adoptado. Bueno, ¿conoce usted el camino que siguió el presidente Ibarretxe cuando se presentó al Congreso de los Diputados? ¿Sabe si la propuesta del señor Ibarretxe, el esletacar Ibarretxe, se votó en el Congreso de los Diputados? Fue no admitida trámite en el Congreso de los Diputados. Asistí en calidad de presidente del Partido Nacionalista Vasco en el territorio de Vizcaya y parlamentario vasco, que era en aquel momento. Asistí en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al debate. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta que a la carta que antes he leído un trozo dirigió Ana Pastor al señor Puigdemont? Desconozco. Bien, le dice… La carta está aquí. Vuelvo a insistir. Si se admite… Formulo una pregunta. En definitiva, el contenido de la carta es un hecho notorio, que está en los medios. ¿Sabe usted si la presidenta Ana Pastor le señaló que el cauce para que pueda explicar el referéndum era el que ofrece el artículo 87 de la Constitución y el 127, es decir, atribuir la defensa de una proposición de ley a una delegación de la Asamblea de la Comunidad Autónoma? Lo desconozco. En todo caso, no fueron cuestiones que yo hablara con el presidente Puigdemont. Bien. ¿Sabe usted si en el Congreso de los Diputados se creó el 21 de septiembre de 2017 por iniciativa de Margarita Robles Fernández y 77 diputados más una comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico? Sí, eso sí lo conozco. ¿Sabe usted si Esquerra Republicana y el PDCAT compusieron o quisieron formar parte de esa comisión? No, no lo recuerdo. ¿Sabe usted si en esa comisión estaba Marian Beiti Alangoytia Lizarralde, diputada de Escal Herria Bildu? No lo recuerdo. No lo recuerdo. No. ¿Las propuestas que usted trasladó a las partes pasaban por la celebración, sus propuestas, por una declaración unilateral de independencia? En absoluto. ¿Pasaban por exigir la celebración como presupuesto inamovible de todo diálogo de un referéndum? En absoluto. ¿En algún momento se habló de desconvocar el referéndum? No fue el tiempo en el que nosotros mantuvimos esa relación. Ya he insistido en que a mí se me solicitó mi intervención, al margen de la solicitud formulada por el presidente de la Generalitat, fue a partir del 4 de octubre. Es decir, se había celebrado ya el día 1 de octubre. Y en ese momento una de las vías era, sí, la de llegar a una consulta legal y pactada. Y se pusieron como ejemplo las circunstancias que se habían dado en Quebec, en su caso, o en Escocia, en el Reino Unido. Pero nunca un planteamiento de un referéndum que no estuviera basado en lo que fuera el respeto al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, lo que pudiera ser una consulta legal y pactada. ¿Usted conocía las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el referéndum, sobre la ley de referéndum, sobre… ¿Conocía todas esas resoluciones? Sí, las conozco. Cuando habló con el presidente del Gobierno, señor Rajoy, el 21 de septiembre, al día siguiente de los hechos en la consejería, se habló, dice usted, de que no debían seguir así, que se estaba yendo de las manos. ¿A qué se refería con eso? A lo que había sido la intervención de la Guardia Civil y las primeras requisitorias que se habían hecho y lo que eso provocaba también de convulsión en la sociedad catalana. Creo que estábamos llegando ya a puntos de crispación en la vida catalana que no era lo pertinente y es por eso por lo que ya empecé a advertir que todo se podía empezar a ir de las manos. Pero eso no guardaba ninguna relación con la actuación del señor Rajoy, porque era una actuación ordenada por un juez. Es una actuación ordenada por un juez, sí, pero por unas fuerzas y cuerpos policiales y, en todo caso, había también una renuencia, como he dicho antes también, por lo que pudiera ser la actitud propositiva o positiva o proactiva por parte del presidente del Gobierno en español. Era una actitud de escucha y atención, de respuesta no satisfactoria en algunos casos, pero no era una actitud proactiva de lo que pudiera ser intentar encauzar la situación. ¿Se habló en algún momento de los hechos del día 20 como hechos violentos o se comentó entre usted y el señor Rajoy la naturaleza de esos hechos? Sí, y, de hecho, como he relatado también una respuesta anterior, una respuesta del propio presidente del Gobierno español sería que, en adelante, la actuación sería lo mínimo posible y, dentro de lo mínimo posible que fuera, con la máxima delicadeza posible. Bien, pues no hay más preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias, señor fiscal. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor Cuyo. Buenos días, segundo. La mediación que usted realizó entiendo que era bilateral, que era de las dos partes, no solamente unidireccional. Antes he utilizado la palabra intercesor y, en todo caso, de enlace entre las dos partes. Una parte, y también lo he dicho antes, si no recuerdo mal, una parte o representantes de la vida catalana en todos los ámbitos que tenían una preocupación por la situación que se va en Cataluña, solicitaban la mediación. No fue así solicitada por parte del Gobierno español, por lo tanto, no fueron las dos partes quienes lo solicitaran, aun cuando, por parte del Gobierno español y en la persona del presidente, hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento, de escucha, de atención y de respuesta, en algunos casos. En esta labor que usted desarrolló, en algún momento, teniendo en cuenta que nos ha relatado que empezó a partir del 19 de junio, esto es con posterioridad a la presentación de la pregunta del referéndum, usted le trasladó al señor Puigdemont la imposibilidad, con arreglo al ordenamiento jurídico, de plantear un referéndum unilateral, un referéndum como se convocó. No solamente la referencia al referéndum, sino a la vía unilateral. Yo, el 19 de junio, en ese encuentro que mantuve con el presidente Puigdemont, abogaba, y como he abogado siempre, por la vía de la bilateralidad. Era una reflexión política que entendía que sigue siendo hoy la pertinente, que también desemboque en lo que pudiera ser en el deseo de una mayoría social constatable en cualquiera de los ámbitos que puedan tener esta realidad de una consulta legal y pactada, de tal manera que, aun cuando el ordenamiento jurídico plantee unos límites, también desde el cumplimiento de la legalidad se pueda plantear la modificación de ese ordenamiento, desde el máximo respeto a la democracia. Cuando usted le hacía ese planteamiento al señor Puigdemont, ¿cuál era la respuesta del señor Puigdemont? Pues he de decir que compartía la reflexión que yo le participaba y que, en modo alguno, él tenía deseo de proceder a la declaración unilateral de independencia. Y esto lo constaté así el mismo día 10 de octubre, en el previo al desarrollo del Pleno del Parlamento de Cataluña, durante el Pleno del Parlamento de Cataluña y posterior al Pleno del Parlamento de Cataluña de ese día 10 de octubre. Pero, con anterioridad a todas estas fechas que me está usted diciendo, el señor Puigdemont no solamente presentó la pregunta, sino que presentó un borrador de ley de convocatoria de referéndum, se presentó una proposición de ley ante el Parlamento de Cataluña, se aprobó la ley de convocatoria de referéndum. Ante todos estos hechos, ¿qué le trasladaba el señor Puigdemont en tanto o en cuanto dificultaban esa labor de mediación que usted ha intentado hacer? Recuerdo que fueron los días 6 y 7 de septiembre, los días en los que se desarrollaron los plenos del Parlamento de Cataluña, donde se adoptaron esas decisiones que, de alguna manera, no escuchaban o no atendían ni siquiera los informes del letrado mayor del Parlamento como también del Consel de Garantías Estatutarias. Y esto lo recordaba también de cara a lo que pudiera ser el pleno del Parlamento el día 10 de octubre. En relación con los incidentes del día 20 de septiembre y las manifestaciones que también tuvieron lugar el día 21 de septiembre, usted ha relatado que dirigió una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy. Conocedor cómo era, entiendo, de que todas esas actuaciones estaban ordenadas por un órgano judicial, ¿le trasladó también esta preocupación al señor Puigdemont? Sí, evidentemente. ¿En qué consistió? Nos ha contado la llamada al señor Rajoy. ¿En qué consistió ese traslado de la preocupación al señor Puigdemont? Como he comentado al principio, respondiendo al abogado de la defensa, que me propone como testigo, y también vinculándolo con la respuesta al Ministerio Fiscal, evidentemente, de las conversaciones que yo mantuviera con el presidente Rajoy, como las que mantuviera con el presidente Puigdemont, daba cuenta a la otra parte. Esa era también mi función de facilitar, de enlace, de lo que era interceder también en la comunicación para superar una situación de bloqueo reconocida por parte de uno y por parte de otro. Y, en ese sentido, yo ya había procedido, como he dicho antes, a declaraciones públicas antes de la conversación con el presidente Rajoy, el mismo día 20 de septiembre. La conversación con el presidente Rajoy fue el 21 de septiembre y, el mismo día 20 de septiembre, yo ya había procedido también a declaraciones diciendo que esto se estaba empezando a ir de las manos, que se estaba yendo de las manos y que así no debía seguirse. Entonces, el contacto que usted tuvo con el señor Puigdemont, como consecuencia de los acontecimientos del día 20, ¿en qué consistió? Referir lo que había sido mi intervención pública, como también lo que había sido la conversación que había mantenido con el presidente Mariano Rajoy. ¿Le preocupaba la convulsión social creciente en ese momento? En todo momento. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, abogacía del Estado. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta, por favor? Sí, muy brevemente. Buenos días. Buenos días. Usted, por no incidir en ya cuestiones, obviamente, que le han preguntado, pero usted, a respuesta a una de las defensas, a la que le ha propuesto, ha manifestado que existió un riesgo para la aplicación del artículo 116 de la Constitución. ¿Exactamente por qué existía ese riesgo? No, he dicho que se comentaba públicamente. Partíamos de conceptos como la suspensión de la autonomía, a la que me he referido anteriormente, como también de la amenaza de la aplicación del artículo 116 de la Constitución. Era algo que se estaba comentando de manera pública y no hice más que hacer de constatación de esos comentarios. Pero, en concreto, el señor Rajoy, ¿le trasladó a usted en esas conversaciones alguna razón referente al artículo 116? No, en absoluto. Yo con el señor Rajoy no hablé del artículo 116 y creo que en ningún caso he hecho ninguna referencia a que yo hubiera hablado con el presidente Rajoy del artículo 116, más que reproducir lo que públicamente se estaba diciendo. Bueno, hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿Alguna defensa tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, señor Urcullo. Pueda marcharse, recoja el carnet de identidad y gracias. 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 Gracias.